¡Acción! A los dueños de la casa A los que vienen de afuera A los dueños de la casa A los que vienen de afuera A los dueños de la casa Bueno, esta canción Esta canción es con mucho cariño Para un hombre de arte y su primogénito ¡Carajo! ¡Acción!